De regreso con más informaciones, con un llamado a la unidad para impulsar el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, inició la décima asamblea en la comunidad de Las Serrenas, en Samaná. Hemos borrado un sólido compromiso en la defensa de los derechos de los gobiernos locales, tales como la reforma del marco legal del régimen municipal, la lucha por la descentralización del Estado, la defensa de la autonomía municipal y el cumplimiento del mandato de la Ley 166-03, de transferencia del 10% de los ingresos ordinarios del Estado hacia los municipios y distritos municipales. La actividad fue iniciada por Félix Rodríguez, presidente de FEDOMU y alcalde de San Francisco de Macorís, con la participación de alcaldes y alcaldesas de todo el país. En la ceremonia de apertura de la décima asamblea de municipios, participaron Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, Fidias Aristi, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Mabla Aristi Castro, senador de la Altagracia, así como el director ejecutivo de FEDOMU, Víctor de Asa. Ahora cambiamos de tema. Las atenciones médicas por accidentes de tránsito serán cubiertas por la Administradora de Riesgos de Salud, ARS, y el Seguro Nacional de Salud, SENASA, así como su red de prestadores de servicios de atención desde el 1 de enero del 31 hasta el 31 de marzo del año 2012, según el Consejo Nacional de la Seguridad Social, mediante la resolución 238-03. Según detalla la resolución, durante este periodo, el Consejo deberá establecer la creación de un Fondo Nacional de Accidentes, tal y como lo contempla la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito será realizada en el marco de la aplicación del Plan de Servicios de Salud en el régimen contributivo, conforme establece el párrafo de la resolución número 227-02, en fecha 21 de diciembre del 2009, informó Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo. La resolución especifica, según informó el funcionario, que el monto a pagar por la Tesorería de la Seguridad Social a las ARS de SENASA, por concepto de atenciones médicas por accidentes de tránsito, será de seis pesos por afiliado, con cargo a la cuenta del ciudadano de las personas de seguro familiar de salud, en el régimen contributivo. Todo esto que hemos dicho se resume en que tendrán cobertura los accidentados en la República Dominicana. Continuamos hablando de salud con nuestra compañera Maribel Reyes en el segmento acostumbrado a esta hora. Maribel, buenas noches, cuéntanos qué nos dices este viernes. Gracias. Diciembre marca el inicio de la Navidad. Hoy vamos a hablar cómo lograr que los niños disfruten estas fiestas, a pesar de que los padres estén separados. La Navidad es el periodo de reuniones por excelencia, donde toda la familia se junta para celebrar estos días y pasar las fiestas unidos. Pero en los hogares de padres separados, en estas fechas, surgen desacuerdos respecto con quién pasarán los niños las fiestas. En muchas ocasiones, la separación del matrimonio es un mal necesario para la familia. Sin embargo, el divorcio de los padres afecta de manera negativa a los niños, independientemente de su edad y del tipo de relación que mantuviera la pareja. La Navidad es una época fundamental en la que hay que cuidar todos los aspectos que sean posibles para buscar el bienestar de los niños. Aunque el divorcio o la separación estén todavía reciente y no tengan el ánimo para celebraciones, es recomendable generar un ambiente festivo en casa, con decoración navideña, villancicos y actividades especiales que darán al niño la sensación de vacaciones y de Navidad que necesita. Especialmente en estas fechas, es fundamental que el niño pase tiempo con ambos padres y que estos hagan todo lo posible o lo que esté a su alcance para que no deje de vivir la Navidad como la disfrutaba antes. De esta manera despido la excepción de salud. Maribel Reyes estuvo con ustedes. Continúen viendo Noticias Telemicro. Gracias Maribel, como siempre, por informarnos sobre estos consejos oportunos de salud. Pasamos a otra información. La discriminación hacia la mujer volvió a ponerse de manifiesto con el caso de una joven boxeadora que ha ganado tres títulos mundiales, pero que se gana la vida vendiendo nada más y nada menos que fritura. Julia Flores fue hasta su casa y tiene para nosotros los detalles de su vida y cómo la sobrelleva, fruto de esta situación. Sabrá la dominicana, vendrá a buscar revancha. Con cada golpe, Dayana demuestra su deseo de su función. Históricamente, porque se hizo grandes peleas y también... Y es que la joven de 20 años, que cuando apenas tenía 12, comenzó en el futilato, se ha convertido tres veces en campeona mundial, obteniendo su último título el pasado día 20 en Las Vegas, Nevada, en una cartelera organizada por la Federación Mundial de Ruceos. A nivel de los hombres sí hay, pero a nivel de nosotros, las mujeres, no hay ese apoyo. En la humilde casa de la pugilista, en el ensanche Isabelita, se observan los trofeos y medallas que ha ganado en el país, pero también la difícil situación económica por la que traviesa junto a su familia. Yo lo que quiero es que me metan una mano, porque no quiero que da como anda un pecho catro por ahí. Es por lo que por las noches cuelga sus guantes y se gana el sustento en esta fritura, que en reiteradas ocasiones le ha cerrado un coronel, solo identificado como Figueroa. La familia mía y yo tenemos una fritura, la sacamos a las 7 de la noche y la cerramos a las 3, 4 de la mañana, porque mayormente se vende después de las 12 de la noche y con eso es que nosotros lo mantenemos. Lo peor es que pese a que en tres naciones ha puesto la bandera dominicana en alto, Dayana nunca ha sido reconocida, lo que para muchos es una muestra más de la discriminación hacia la mujer. Es como que ella, porque ella es mujer, no le dan el prevenido a ella de nada. Si es hombre, bien rápido resuelve, pero si es mujer, no. El anhelo de Dayana, además de superar la difícil situación económica que enfrenta, es que se dé apoyo y valor a los deportistas dominicanos, para que puedan seguir ganando preseas y llevando el nombre de dominicana en alto. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bueno, nos queda claro que el trabajo dignifica al hombre y dignifica a la mujer, pero existe en la República Dominicana un programa, ¿no? Así que, ¿dónde está el programa de apoyo a los atletas de alto rendimiento? Sería una buena pregunta para responder. Tenemos que hacer una pausa comerciales, pero antes sigamos hablando de deportes. El Choco, Juan Carlos Santana nos dice algo más. Santana, cuéntanos. Como no, Olivio, lo primero, el programa es el parno. Ojalá que este mensaje llegue al ministro de deportes. Al llegar. Que ha sido solidario con los atletas. Hay que reconocer esa. O sea, también con Dayana. Bueno, pasando o siguiendo con el boxeo, todo listo para el combate entre Miguel Cotto y Antonio Margarito. Los detalles luego de la pausa. ¡Gracias!